ok pues voy a mostrar dos tipos diferentes de calentadores, miren en este indica que no se debe de tapar la parte plástica, que es esta, y aquí dice introduzca el calentador en el despiente con agua hasta que la parte del anillo quede cubierta sin llegar a sumergir la parte plástica, que es esta esta es de la marca Voltec, y esta es otra marca, y este si dice sumergir, sumerja completamente inclusive aquí está el dibujito, entonces hay que fijarse bien a comprar uno de estos, un calentador, o tratarlo de como indica, hacerlo como indica, porque si se introduce uno de más, se mueve un vídeo cortito, de estos calentadores eléctricos